Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo platino, una semana más, otro miércoles más en otro trofeo platino y estamos en It Takes Two, este juego cooperativo que ya sabéis que salió, bueno de hecho fue el ganador del año pasado, el GOTY del año pasado y nada, un juego súper divertido, súper recomendable, que explora un montón de mecánicas diferentes durante el juego si no lo habéis jugado, de verdad, echarle un tiento porque es largo, es divertido, no se repiten mecánicas muchas veces, de verdad, es algo impresionante es que no puedo decir nada mejor que cuando juegas a un juego tú y de repente, sabes como te salen por ejemplo una serie de enemigos y tú les matas y tú sabes automáticamente que esos enemigos van a volver a salir en distintas fases del juego pues eso mismo no ocurre aquí, aquí te sale una fase de un enemigo o lo que fuera y ya no se vuelve a repetir en la historia quitando alguna cosa muy en concreto pero no se vuelve a repetir, entonces la frescura que tiene este juego los tipos de jugabilidad que tiene, es increíble, entonces nada, como siempre lo pasé con mi pareja vamos a darle al play, justo esto es el final del juego, tampoco es spoiler pero sin más, vale el juego lo que es disfrutable es la jugabilidad, la historia, pues bueno, al final es un poco, como estáis viendo, la historia feliz que al final acaba todo bonito y tal, pero bueno, esto sin más, pero eso, la jugabilidad súper, súper, súper buena muy recomendable, Platino 106, si no me equivoco, Platino 106 y ya veis, ya veis, me costó su tiempo acabarlo porque es bastante largo ahí va, bueno, va primero el trofeo Platino de mi pareja y luego va el mío, ahí veis el trofeo Platino de mi pareja, potencia en pareja y ahora salta el mío, ahí está, mejor entre dos y por fin el potencia en pareja, vale, entonces ahí ya tenéis el juego, la verdad, ya digo, buenísimo juego muy recomendable, vale, Platino número 106 y poquito más aquí, bueno, simplemente enseño, no, el, el, como veis el Platino número 106, vale, ahí tenéis el, el, el juego y ahí tenéis todos los trofeos así que nada, si os ha gustado, un like, agradecería muchísimo, compartidlo por favor para que llegue más gente y nos vemos al siguiente, un saludito y adiós